de las cuotas que están pidiendo para los padres de familia, piden al gobierno que libere las cuotas escolares a padres de familia. El coordinador de diputados del Partido Acción Nacional del Congreso del Estado, Héctor Ortiz Orpinel, insistió en que el gobierno estatal libere de cuotas escolares a los padres de familia, exigió que esa instancia debe definir la situación y evitar las confusiones. Que el Estado defina de una vez si los padres deben o no pagar cuotas escolares públicas y termine con una buena vez con la zozobra y confusión entre la población para que sepa con certeza si seguirá cargando con el mantenimiento y obras de los planteles, cuyo pago debiera recaer en las autoridades conforme a lo establecido de la ley. Así lo expresó. El legislador expuso que hay un doble juego cuando se dice, por una parte, que las cuotas no son obligatorias ni condicionantes y por otra, las mejoras y necesidades que deben de cubrir corresponderán a los padres de familia. Considero que se debe de poner atención a las declaraciones del gobernador del Estado cuando dijo que para el presente ciclo escolar las cuotas de inscripción deberían de eliminarse. Nadie le pidió que las eliminara. Él por su propia iniciativa lo ofreció. Entonces, ahora lo que hemos estado pidiendo es que haga realidad su ofrecimiento, agregó el diputado de acción nacional. Habló incluso de resarcir el dinero que se utiliza en obras para centros educativos a través de las tiendas escolares para dar vida al artículo tercero constitucional que habla de la educación que debe de ser gratuita. También refirió que a la fecha se han dado casos incluso de presiones de padres de familia que no pueden cubrir el pago al momento de inscribir a sus hijos. Esto es muy triste, destacó. Más cuando hay padres que tienen hijos en primaria y secundaria simultáneamente y deben de cubrir dos cuotas. Peor aún cuando se trata de madres de familia solas que no cuentan con el apoyo adicional. Bueno, pues ahí está. Piden al gobierno, libere cuotas escolares para padres de familia.